Hola, hoy vamos a tratar de recrear a la icónica Cristina La Venera, fue una mujer trans que se dio a conocer en España en los años 90, exactamente en el 96, apareció en las pantallas y fue un boom, a través de los años por las redes sociales, el internet, pues ha sido más conocida a las nuevas generaciones, entonces vamos a tratar hoy de recrear un maquillaje suyo, su vestuario, su peinado y por qué no, pues tratar de hacer una parodia o una mímica o algo así de pronto de alguna presentación que ella tuvo en televisión, no se pierdan a Cristina La Veneno, digo, entonces vamos a empezar a hacer las cejas que en el maquillaje transformista es lo más importante, voy a utilizar un pegamento de papel en barra, voy a aplicar sobre las cejas de esta forma, cojo un cepillito y voy peinando las cejas hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba, dejándole esta forma, vuelvo a pasar el pegante y mira las cejas como van quedando así y otra vez las vuelvo a peinar hacia arriba, con el iluminador vamos tratando de tapar un poquito los vellos de la parte de abajo de la ceja, así es, entonces esto le da un poco más de definición, voy a sellar con un poquito de polvos, utilizo un pincel, lo voy a poner a golpecitos en esta área, aquí a llenar de a pocos, haciendo los vellitos en las cejas, muy poquito, 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 de a pelito por pelito, lo estoy haciendo con un lápiz de cejas barato, normal, no tiene que ser la super marca porque pues a veces la situación no se da, ahí vas observando la diferencia. Por aquí pongo un poco de base sobre los párpados para después poner las sombras, voy a aplicar un color beige, este color lo pongo así y en esta parte y lo paso por todo el párpado porque vamos a sellar un poquito la base que nos pusimos, un color café, lo toques y empezamos a maquillar la cuenca, empiezo así a toquecitos, la dejo como en una UV y empiezo a irla distribuyendo en toda el párpado. Con una sombra negra vamos a dar intensidad y esto le da mayor contraste y definición a la sombra café. Pongo glitter dorado desde el lagrimal hasta casi el inicio de la sombra oscura. Voy a poner una sombra naranja entre la línea intermedia del glitter dorado y la sombra oscura, en este caso marrón y negro, entonces a toques, aplico el lápiz blanco sobre la línea de agua, con un trazo bien alargado después del rabillo del ojo, pongo un lápiz de color marrón para resaltar las pestañas, difumino con la ayuda de un pincel. Un poco de sombra nacarada al final de la línea del ojo. Delineo el ojo, hago una línea de gato, tratando de seguir el patrón de la sombra oscura. Delineo la parte inferior de la mitad del ojo hacia el rabillo, siguiendo el patrón de la línea blanca. Un poco de rímel de pestañas, corrector naranja que nos ayuda a matizar el color gris de la barba. Con una base de cobertura alta, aplico sobre el corrector naranja. Con la ayuda de una esponja la difumino en estas áreas. Aplico base de cobertura ligera sobre frente, pómulos, nariz. Esto para que quede una textura más suave. Con un pincel muy delgado, pongo corrector sobre la línea de la ojera, solamente sobre la línea de la ojera nada más. Con polvos, sello toda la base. Aquí ya hago el contorno de la nariz, tratándola de hacer más angosta y un poco más corta. Difumino con la ayuda de una esponja, aquí hago el contorno de los pómulos, sigo con el contorno de la mandíbula y difumino con una esponja. Aplico luego polvos para sellar todo el maquillaje. Voy con el rubor. Pongo aquí polvo blanco en las zonas de la nariz donde quiero darle luminosidad. Pego las pestañas postizas muy cuidadosamente. Delineo los labios más gruesos. Aplico un labial de un tono rojo. Y aquí, con la ayuda de una brocha, retiro el exceso de polvo. Bueno, pues, este fue el resultado del experimento del maquillaje de Cristina. Lo que más resalta en su maquillaje son sus labios, que son muy voluptuosos y entonces, pues, hay que hacerlos con un poquito más de volumen para que den esa apariencia. Ahorita, pues, vamos con el tema de la peluca, el vestuario y ya volvemos. Y ahorita les explico qué es lo que es la magia. Esta es la magia porque eso también era muy característico de hecho. Bueno, pues, aquí toca arreglarla, pelarla, un poquito de laca, cardamos, uy, cardamos un poquito. Y bueno, pues, la peluca, esta peluca es larga, es castaña, pero bueno, se asemeja un poquito a las que ya he utilizado, aunque he utilizado unas más corticas, pero bueno. La peluca ya estaría bien. Ahora les voy a mostrar el outfit completo. Y yo tengo que decir, soy transsexual, lo soy, no sé cómo esté negando, ¿me entienden? Pero como yo es mi pueblo, si he venido a alguno, o si ha hecho esto, o si ha hecho lo otro, mi madre dice que hace un día porque es guapo, hace un día porque es guapo, hace un día porque como era narico, pienso que la gente no lo podía ni ver, me está escuchando, ¿tú me estás entendiendo? Por eso. Y así vamos finalizado al experimento de me convertí en la venena. Estoy aquí con uno de esos outfits más recordados, que es el vestido rojo y la peluca concapul. Este fue el maquillaje de la veneno, en el que me inspiré en sus trajes más icónicos. Los labios rojos, su peluca oscura concapul, sus joyas, sus aretes grandes y su vestuario atrevida. Nada. Nada, mi arma. Eso fue todo. Esto fue el experimento de Cristina la veneno. Nos vemos, mi arma. Vamos. Vamos. Vamos.